Muy buen viernes, bienvenido, Flor de Equipo, bienvenido. Muy buen viernes, hemos tenido una semana contando un día y otro día y otro día muchos casos sobre femicidios y sobre mujeres que están pasándola realmente mal. ¿Paulo? Sí, casos que son muy particulares, pero a medida que vamos avanzando ocurren o conocemos historias que hablan de la falta de acercamiento o empatía del organismo del Estado, hasta cuando hacen todo bien y la verdad no alcanza. Hay algo que no está funcionando. Y la forma que tienen muchas víctimas es dar a conocer sus historias. Hoy vamos a hablar de Belén. Voy a contar los datos, le doy el marco y después voy a hablar quién es este tipo. Belén estuvo 18 años más o menos casado en pareja con Eduardo Brumat. Eduardo Brumat. Tuvieron seis hijos. Una vida difícil, con privaciones. Lo más desamor ocurrió esto. Hasta que un día, hasta que un día, ella vivió muchos hechos de violencia de género. 18 años de pareja, hasta hace un tiempo, imagínese. Incluso no había dónde ir a golpear. Ella no tenía dónde golpear. No existía el término violencia de género. No existía ni el término. Y se la bancó. Hasta que le pegó un hijo, el violento. Y ahí decidió denunciarlo. Se presentó e hizo la denuncia. Y la violencia fue siguiendo. Finalmente fue a la comisaría novena de Parque Barón, hizo la denuncia. Intervino una fiscalía, la UFI 16, especializada en violencia de género. Esto hace algunos meses. ¿Qué es lo que hicieron? Una restricción. Y el tipo dice, mi mamá venía acá enfrente, en el mismo terreno. Yo me llevo acá. Lo tengo que sacar por la fuerza. Y después le dieron un lugar, un alojamiento en una iglesia evangélica, algo así, a 10 cuadras. Y fijó domicilio en ese lugar. Pero las amenazas seguían. Como había impedimento de acercamiento, amenazas vía redes. Y cada vez se acercaba un poquito más, siempre un poquito más. Tenía tovillera. Ah, todo esto. Digo, no, hacía el paréntesis en el sentido de, estamos hablando de un... De un violento que va creciendo. Exacto. De una persona que además durante 18 años compartió vida, estilo de vida. Seis hijos. Seis hijos, pero con violencia. Hay incluso, ahora nos va a contar qué aparato específicamente tenía, pero ella tenía en la localización, el sistema tenía en la localización, estaba violento a lo último. Después en la casa más cerca, hasta que todo terminó de la peor manera, este fin de semana. Cuando ella estaba en la casa de un familiar, con las criaturas, criaturas que viven aterradas, con mucho miedo, y le avisan, cuidado que el tipo está dando vuelta, ¿eh? Bueno, ya se lo había anunciado. Era de madrugada, los chicos querían dormir, ellas tienen que volverla, tienen que llevarla a la casa, y la llevan a la casa, y la dejan con los chicos. Él estuvo en el interin algún día que incumplió también, se acercó a amenazar y a golpear, esto fue en diciembre, él lo metió en cana, pero un familiar pagó la fianza y salió de estar en cana. Bueno, finalmente, ella estaba en la casa, estaba con los chicos, con miedo porque ya le habían avisado el sistema, ojo que está cerca, está yendo la policía, le mandaron al patrullero a Inhogar, una ONG que la está ayudando, incluso le dieron todos los datos, tiene toda la información, y le mandaron al patrullero, el patrullero no llegó. Alguien paró la patrulla, la patrulla no llegó, no llegó. ¿Quién llegó primero? El tipo. El violento. Claro. Ella tuvo la lucidez de grabar en audio lo que pasó. Lo vamos a escuchar. Hacemos un alerta, es muy fuerte lo que vamos a escuchar porque hay chicos que presencian un ataque feroz, violento, de varias edades, pero hay muy chicos también, hay nenes, 18 años, que tuvo 6 hijos, obviamente hay de varias edades, ya lo voy a contar la propia Belén. Lo que vamos a escuchar, reitero, y los subrayos muy fuerte, es un audio, se escucha un violento que no le importa nada, ni la perimetral, ni la restricción, ni la tobillera, ni el que haya estado en cana, rompe parte de la casa, se mete en la casa, es el audio de una película de terror. Esto pasó. Mía, por favor, escucha. Me va a romper los dios. Dale, dale. Mía, por favor, hija de mierda. Estás drogado, ma. No llores, macho. Todo oscuro porque apagamos las luces, por eso. Mía, por favor, macho. Mía, por favor. Mía, por favor. Mía, por favor, macho. Mía, por favor, macho. Y finalmente la agresión se produce. Así viven familias. La víctima de la violencia directa y las víctimas indirectas, que son las criaturas, viven, padecen esta situación, que se repite una y otra vez, y por suerte se las podemos contar, porque sirve de alerta. Si en algún tramo de esta historia, vos que estás en tu casa, te sentís identificada, es momento de pedir ayuda, no dejes pasar. Porque después este periodista empieza a contar femicidios. Este es el pasito previo al femicidio. Hay que tener en cuenta, digo, vos lo describiste bien y ayer hablábamos, lo que significa la película de terror que viven las mujeres, los chicos. Acá tenemos un chico que tendrá 6, 7 años. Calvando a uno más chiquito. La dureza de todo esto. Y este chiquito al otro día tiene que ir seguramente al colegio y hacer como si nada pasara. Y tratar de evolucionar o lo que fuera. Digo, realmente es una película de terror la que viven las mujeres que están amenazadas y donde en realidad, como bien vos decís, no le respondieron. Y afecta además a todas las generaciones, ¿no? Porque son sus hijos que empiezan a percibir y a vivir en un estado de violencia constante. Y son, en muchos casos, los futuros violentos. Son los que después se convierten, porque viven en ese estado de violencia continuo. Estamos con... La tenemos a Belén, a la víctima. Hola, Nacho. Buen día. Buen día, Flor. Sí, estamos con Belén, que estaba escuchando todo y atentamente, fíjense con su aparato, lo que contaba recién Pablo, ¿no? Donde ella se mueve a todos lados. Exactamente, se mueve a todos lados, por más de que este hombre ahora esté detenido. Ya te escucha Belén. Hola, Belén. Acá Flor y su equipo. Hola, sí. Te hablamos. Estábamos escuchando los audios estremecedores de tus hijitos. Supongo que muy chiquitos por la voz. Nosotros, estamos acá los cuatro muy conmovidos. Contanos un poco lo que venís viviendo. Contanos un poco qué pasó exactamente con el audio este que estábamos escuchando. ¿Qué estaba pasando también en ese momento? Bueno, nosotros ya veníamos con una denuncia en el mes de septiembre. En menos de un mes salió la primer perimetral, que no la respetó. Este, el 17 de octubre se agravó porque golpeó a uno de mis hijos, que es la foto que está mi nene todo sangrado. Este, ahí se hace otra, otra perimetral que se extiende el perímetro por 10 cuadras y con tobillera y dispositivo antipánico. Este, él no respetaba las, este, los perímetros que dieron, no lo respetó nunca. Te iban informando que se acercaba cada vez más, ¿no? Cada vez se acercaba más. Sí, 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 porque, o sea, el domicilio donde él estaba no, no sé, no estaba fijado en fiscalía, o sea, a él le decían que tenía que irse de ahí. Yo vuelvo, Paula, sobre el tema de por qué siguen sin mostrar la cara de estos que ya están impresos. O sea, no hay una cuestión de identificar a este señor. No creo que nadie, ¿no? Del violento. Sí, claro, claro. Belén, entonces, te escuchamos, te escuchamos. Bueno, este, sí, 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 este, bueno, lo traen al domicilio de al lado de mi casa porque no tenía domicilio, supuestamente él, donde quedarse. Bueno, de ahí, yo el día lunes me tengo que ir al hogar con mis hijos, tres días, que me dejaron libre el 23 de diciembre. O sea, me atendieron muy bien en el hogar, todo, pero bueno, no es un lugar para que estén mis hijos ahí tampoco, porque teníamos que salir como ratas de mi casa a quedarnos ahí. Este, bueno, hasta que lo logran aprender a él, este, él queda detenido hasta hace dos semanas, que vuelve a salir con su tovillera porque fija domicilio, este, no sé, será acá a 15 cuadras. Pero, ¿cómo a 15 cuadras? O sea, eso es lo que la justicia tiene que revisar. Sí, sí, no, no sé, porque yo acá, mirá, de donde estoy, yo hago tres cuadras hasta la veterinaria y me sonaba el dispositivo, este, o sea, no sé bien en qué cuadra estaba, si a mí me lo habían informado, pero... Si bien no tenés la información exacta del momento que está... Entraba en los perímetros. Claro, entra en el perímetro y te salta la alarma, ¿no? Cuando a vos te suena el dispositivo, Belén, vos inmediatamente apretás un botón para avisar que él está cerca, ¿no? No, 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 me llaman, me llaman. Ah, te llaman inmediatamente. Porque yo no. ¿Siempre funcionó? Siempre funcionó, siempre. Yo me voy al hospital, me voy a hacer algo en la escuela de mis hijos, todo, y ellos se comunican conmigo. ¿Y qué pasó la última vez? Voy acompañada. ¿Qué pasó esta última vez? Bueno, el día sábado yo me voy a la casa de mis padres, que viven acá más o menos 12, 15 cuadras, me suena el dispositivo a las 6 de la tarde, después me llaman avisándome que él estaba cerca de ahí. Después mi tía lo ve tipo 7 de la tarde en una moto, a tres cuadras de la casa de mis padres. Y después 11 de la noche me vuelve a llamar monitoreo, que él estaba en la vereda de mi casa, y en la esquina de mi casa, por lo que ellos lo ven con, o sea, lo que le figura él, claro, por el GPS. Claro, pero no entiendo algo. Y que, bueno, me iban a mandar un móvil a la puerta de la casa de mis padres, para asegurarse que yo estoy ahí, que estoy bien, y iban a mandar un móvil a esta dirección donde yo vivo. Belén, pero... Nunca vino el móvil. Ah, el móvil nunca, o sea que sí, falló. No, nunca, no. Ahí falló. ¿Falló cuando no tenía que fallar? Ahí falló. ¿Falló cuando lo tenías casi encima? Mirá, justo cuando falló. O sea, el móvil nunca llegó. Sí, yo llamo. ¿Y vos te comunicaste? ¿Cómo fue? Sí, yo me comunicaba con monitoreo, con este aparato yo los puedo llamar, y con mi celular llamé a Parque Barón, que es la comisaría. La comisaría octava. Me dijeron, bueno, señora, vuelva a su domicilio, porque ya eran las 3 de la mañana, mis hijos ya se dormían. ¿Vos andabas en la calle con los chiquitos? Y me dice, vuelva a su casa. No, no, yo estaba en la casa de mis padres. Claro, siempre tenés que volver a tu casa para que los chicos duerman. Sí. Y si te hacía de la madrugada. Usted te mandaba al patrullero y pretendían que vos salgas de noche a la madrugada sola. Claro, no, no, me dice, si usted va acompañada, vuelva a su domicilio. Entonces, bueno, mi papá me trae en el auto, y en la puerta estaba la mamá de él y el hermano, que tampoco sabían qué hacer con él, porque lo han querido llevar muchas veces, y no... No le da pelota. No, no le da la bola. Le hago una pregunta, vos estuviste 18 años casada con él y tenés 6 hijos. No, en pareja. En pareja con él y tenés 6 hijos con él. Sí. El más grande que edad tiene, el más chiquito que edad tiene. Mira, ahí está la foto del nene, esa es la foto del... Uno cumplió 18 y el otro tiene... 4 cumplió. El más chiquito tiene 4. 4 añitos, mi amor. ¿Y cuándo empezó esta vorágine de violencia? Digamos, ¿cuál fue la primera vez que vos te diste cuenta que claramente te maltrataba? No, este... Siempre fue violento. Siempre fue violento. Uno a veces no cuenta nada y tapa las cosas o... O... La figul... No sé... Este... Hace como que no pasa nada. ¿Y qué te despertó, Belén? ¿Qué fue lo que te despertó? ¿Cuándo dijiste hasta acá llegué? ¿Cuándo dijiste voy a salir a pedir ayuda, voy a salir a denunciar? ¿Vos te acordás de ese hecho, ese punto de inflexión en el que dijiste basta? Sí, el año pasado. O sea, nosotros ya veníamos separados dentro de la misma casa. Siempre pedí ayuda a su mamá, que le buscara una ayuda psicológica, porque siempre le dije que él no estaba bien. Mis hijos empezaron a ver situaciones que no iban, como de meterse dentro del baño a revisarme mi ropa. O cuando yo me bañaba, este... Deambulaba toda la noche. Me despertaba a las 3, 4, 5 de la mañana parado al lado de mi cama, este... Golpeándome así, que quería hablar conmigo. Parado atrás de la puerta de mi habitación, escuchando a ver si yo hablo con alguien, o qué hago, qué dejo de hacer. Vivías presa, vivías presa en tu casa. Porque además separada. Y no, es que yo no salía. Yo no... Salía los sábados cuando iba a la casa de mis padres, nada más. Y él trabajaba y se acabaría a comprar. Y además el miedo por tus nenes, ¿no? Por tus hijos. Todos juntos. ¿Y cómo te atreviste? Sí. ¿Cómo lograste? Porque vos me decís que estabas separada, pero no estabas separada. Porque vivías en la misma casa. O sea, más allá de que... Sí, sí, vivíamos en la misma casa. ...de alguna manera seguían juntos. Él seguía teniendo esta sensación de que vos le pertenecés. Sí, sí, sí. De que vos le pertenecés. Sí, sí, sí. Vivías aterrada, supongo. Sí, sí, no. Incluso yo tengo la escuela de mis hijos a cinco cuadras y yo más de ocho y media no podía tardar. Hay mamás que yo vengo caminando. Y ellas son testigos de que él salía hasta la esquina o hasta afuera a ver si yo ya venía. ¿Y él no iba a trabajar? ¿No salía a trabajar? ¿Se quedaba todo el día en tu casa? No, antes sí trabajaba. Después de que se enfermó y no trabajó más. ¿Se enfermó? ¿Cuándo se enfermó? Hay un punto. Él es paciente oncológico, ¿no? Sí. Sí, a los 36 años le diagnostican que tiene un cáncer de próstata ya en último grado. Con una metastasis ya en los huesos, hígado. ¿Cuándo? Quería agregar. Sí, Nacho. Agregaba, Noe, perdón, que incluso cuando vos le hacés la primera denuncia y tiene la perimetral, no solo que los policías lo dejan con vos esa misma noche, ahora nos vas a relatar bien cómo fue, porque prácticamente los policías se dieron media vuelta y lo dejaron a este hombre con la perimetral, pero viviendo con vos. Y después él te acusaba como que los policías te hacían caso vos porque vos estabas teniendo una relación con alguien en la comisaría, te acusaba de cosas así. Sí, cuando le vienen a avisar a él de que tenía que irse, vinieron a las 10 de la noche, no lo sacaron, no se fue. Entonces yo el día, eso fue un día miércoles, yo el día jueves me voy a la comisaría a averiguar por qué no lo sacan, si ellos ya tienen un oficio y van con una orden. No me saben qué decir. Hasta hicieron un arreglo con él, ¿no? Fíjense lo ridículo de esto, ¿no? Un hombre con perimetral por violencia de género y la policía llega a un arreglo de palabra con él. ¿Cómo fue? Como eran las 10 de la noche, él le dijo, bueno, yo mañana me voy, mañana agarro mis cosas y hago la mudanza. Bueno, vos te comprometés porque mirá que nos comprometés a nosotros. Sí, 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 dijo él. Y bueno, ahí empezó como peor, era una guerra porque yo no me voy a ir, yo no me voy a ir y yo no me voy a ir. Y ahora, Belén, la violencia contra tus hijos puntualmente, ¿cuándo arranca? ¿Cuándo es la primera vez que vos notas eso? ¿O también fue desde siempre? Porque, no, 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 siempre fue así a mí, ya después de más grande, sí, a mi hijo, por ejemplo, el de 16, siempre diciéndole cosas de que él es un putito porque se pone, se tiñe el pelo, es un putito porque se pone esos aros en la oreja, esos de trolo, te afeitas las piernas, te afeitas los brazos, esos de trolo. ¿Y él se defendía? Porque ya a esa edad, yo tengo un hijo, nosotras tenemos un hijo. Es que es como que ya, eso ya, sí, es como que ya era una cosa que, bueno, déjame de hinchar, yo mismo, yo se lo decía, es la moda de los chicos de ahora, los chicos de ahora se despilan las piernas, usan champi. ¿Y les pegaba también? Se hacen claritos, el pelo de color. No, solamente la vez esa de... El más chiquito. Sí, la segunda perimetral que mi hijo le dijo, no tenés que revisar las cosas de mi mamá. Y él le revolió la plancha, que mi hijo estaba planchando una chomba, le revolió la plancha caliente y me lo agarró en la cocina y me lo molió a golpes. Y mi hija de 14 años no se lo podía sacar de encima. Belén, este audio que escuchamos, el audio donde están tus hijitos más chiquitos, muertos de miedo, diciendo, acá apagamos la luz. Sí, sí, no, la mamá nos golpea la ventana y nos dice, la mamá nos golpea la ventana y nos dice, apaguen todo, apaguen todo y enciérrense, escóndanse. Entonces nosotros, sí, sí porque ella ya lo vio que había saltado la reja, pero bueno, la hermana de él y la mamá y el papá no lo podían agarrar. Claro, y ahí se mete, entró la casa, ¿cómo terminó lo que escuchamos? No, 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 gracias a Dios no. Pero sí golpeó, se golpeaba la puerta, te pateaba la puerta, te rompió cosas. Pateó toda la puerta y después fue cuando rompió el vidrio, la ventana, que bueno, los vidrios cayeron arriba de mi hija. Uy, qué espanto. ¿Y algo cambió, Belén, desde ese episodio hasta ahora? La policía, la fiscalía, ¿algo cambió desde ese momento hasta hoy? No, todavía yo no tengo ninguna noticia. Sí, la escuela se comunicó conmigo, la escuela de mis hijos se comunicó conmigo para ayudarme. Sí, ya me tengo que acercar a un centro de salud para que mis hijos tengan ayuda psicológica. ¿La escuela se enteró porque vos fuiste a hablar con ellos? Sí, sí, yo les mandé a las maestras lo que estaba pasando y bueno, ellos se comprometieron en ayudarme también. Lo que sufrís ahora, Belén, es que la hermana de tu pareja y la mamá no quieren que te vayas del terreno. Incluso vos vivís con sus nietos, con sus sobrinos. ¿Cómo está esa situación ahora? Porque es también delicada. Sí, bueno, cuando yo tengo mis amigas, dos amigas arman esto de la foto y el audio. Ellas lo ponen en Facebook, en Instagram, lo empiezan a compartir un montón de gente. Bueno, ellos se enojaron porque decían, ¿por qué ese es crache si él ya está detenido? Sí, por el momento sigue detenido, pero no sabemos qué va a pasar con él. A mí nadie me dijo, sí, va a quedar preso, va a ir a un penal, algo. Incluso hay vecinos que lo han escuchado, que él dijo en la puerta antes de saltar, dijo, yo ya estoy jugado, yo ya no tengo más nada que perder. ¿Sabés, Belén, que yo te estoy escuchando? Yo voy a volver y la voy a matar. Yo te estoy escuchando en el relato y me llama la atención, Paulo, a vos te debe pasar lo mismo. La cantidad de veces que Belén estuvo a punto de ser asesinada. Porque, a ver, esos policías que esa noche, con la orden de restricción, fueron y trataron de hacer un pacto con un potencial femicidio. Lamentable. La verdad que, digo, es realmente rezar y pensar que no te pasó nada de casualidad. Además, la sensación que tengo es, Belén, que se necesitan redes de contención que muchas veces las mujeres no tienen para poder soportar estas cuestiones, porque si estás sola, si tenés tu familia, si tenés tus amigos, podés zafar. Te podría decir. Hasta la mamá, a ver, tu ex-suegra, de alguna manera. Te echan de tu casa, te están dejando sin casa. Ahora te están dejando, pero como desesperados, que no saben ya más cómo contener la situación. Porque ella misma dice que ese día... Y además, él es tan enfermo, Belén. No, es que ellos dicen también que yo soy culpable. Ellos dicen que yo también soy culpable por haber aguantado tanto tiempo. Si él era agresivo, ¿para qué yo lo aguanté tanto tiempo? Lo decían, pero la culpa es la mujer. A ellos no les importa eso. Y él es agresivo, perdón, Flor, ¿no? Pero digo, quiero saber, ¿él consume alcohol, consume drogas o tiene así estos ataques? No, no sé. De agresión, nada. Eso no te lo puedo decir. Porque como uno de tus nenes decía, está drogado, nos llamó la atención. Claro, eso escuchó... Sí, mi nena de 8 años. Repite una cosa que ni ella sabe lo que es, porque cuando nosotros llegamos, la mamá de él dice, está tomando en la esquina, no sé si está drogado, si está borracho. Entonces, ella quedó con eso, porque no tiene ni idea lo que es la palabra drogado. El miedo de la escritura. Belén, vos viviste durante muchísimos años una situación de violencia que se fue trasladando a tus hijos. Que creo que eso es lo importante ahora, ¿no? Que tus hijos, esto que dijiste recién, que reciban ayuda psicológica, que puedan no naturalizar la violencia, que puedan entender que ellos además no son culpables de nada. Vos tampoco, Belén, sos culpable de nada. Bienvenida, bienvenida tu darte cuenta, bienvenida que pudiste salir de ese lugar. Pero ahora, más allá de salir, que es lo que nosotros estamos acá, desde los medios, gritando todas las mujeres todos los días en la calle, en los medios, en donde podemos, que despierten las mujeres, que puedan salir de esos círculos de violencia. Necesitamos la otra pata, Paulo, la otra pata. Es la pata de la ayuda para que cuando vos decidís, Belén, como lo hiciste, salir, salir, después de 18 años, Belén, de 18 años. De aguantarte. De aguantarte, porque a lo mejor creías en algún lugar de tu corazón que vos te merecías esa situación. Que vos te merecías eso que te estaba pasando. Por como mujer, ¿cómo estás? Bueno, llevando adelante la situación con tus hijos, también. Sí, no, yo estoy angustiada. Como ves, tengo los ojos así hinchados. No duermo, no duermo bien. Recién ayer pude comer algo, hacía como dos días que no comía. Y así vine todo el año pasado. Y bueno, mis hijos también. Ellos la están... De no estar tranquilos en su casa, de dormir todos juntos en el comedor. Están nerviosos. Obviamente te lo transmiten a su manera, de que están con miedo. Sí, sí, sí. Mi hijo, el más grande, él lo que me dice es que él no se quiere ir de su casa. Claro, porque el gran tema ahora es como alejarse del violento, digamos, de ese foco de tensión que es la violencia. Pero obvio, lo más lógico es que vaya a él. Ahora... Claro, si ellos lo que me dicen, ¿por qué nos quieren echar? Si esta es nuestra casa... Pero viste que hay atisbos de protección. Por lo que te estamos escuchando, Belén, tenés muchísima información. Estás, como dicen ahora, empoderada. Sabés lo que tenés que hacer. Recibís, por ejemplo, el sistema ese que tenés en la mano, evidentemente funciona. Te llaman, se preocupan y ocupan. Desde el colegio te llamaron para asistir a los nenes, ahí hay un par de maestras que le ponen todo y van a seguir trabajando fuera de horario. Sí, incluso también me preguntaron si... Claro, y van a seguir trabajando. Yo quería que ellos empezaran las clases o esperábamos un poco y yo les dije no. Quiero que empiecen las clases. Que les iba a ayudar. Es lo que hace la mayoría de los docentes del país, ayudarte y fuera de horario y contener. Pero también hay otra pata que no funciona, que es lo que vos lo subrayabas. Estás angustiada porque no sabés dónde vas a ir. Estás angustiada porque no sabés, supongo, dónde vas a sacar plata si te falta o no. Ese tipo de ayuda no la tenés. Y además nadie te garantiza que por el delito en 15 días el violento esté libre, concretamente. Hasta ahora Belén, las veces que salió, que lo metieron preso y salió, ¿fue porque alguien puso la fianza? Sí, hace dos semanas sí. Yo lo que sé es que pagaron un abogado y se pagó una fianza para que él pudiera salir. Igual se supone... Incluso ahí mismo, estando preso, se agarró a las piñas con los presos. O sea, cuando yo llamo a la comisaría dicen, ah, fulanito... Sí, sí, ya sabemos quién es. Claro, no, no, es un violento de matriz, digamos, es un violento que... Pero lo que digo es esto, él sale de la cárcel y tiene una tovillera. Sí, pero la tovillera... El problema no sería, si la tovillera funcionara, si la tovillera funcionara, más allá de que él debería estar preso, si la tovillera funcionara, entonces Belén estaría, se sentiría segura. Pero la tovillera no funcionó, o ese aparatito no funcionó. No funcionó, pero la policía no fue. Cuando la policía no tendría... No, no, ya sé, pero digo, la policía que tendría que haber ido en el momento que vos lo viste, que estaba enfrente, la policía nunca fue. Entonces ahí es donde empiezan las cadenas de responsabilidades a fallar. Es lo que estamos viendo todos los días en la Argentina. Toda la cadena empieza a fallar. Y las mujeres... Es que vos te levantás de dormir y prendés la tela y te desayunás siempre con una chica muerta. Es todos los días. Belén, ¿tus hijitos cómo están, Belén? ¿Cómo los ves? ¿Cómo están? Mi nena que tiene cuatro años se hace pis encima. Ella empezó el jardín el año pasado, dos semanas, lo más bien. Toda la cuarentena que vivimos mal se hacía pis encima, caca encima. Desde octubre que empezó más o menos a dejar de hacerse pis. Ahora otra vez se vuelve a hacer pis. Entre ellos mismos, por cualquier cosa, se pelean, se gritan o cualquier cosa. No sé, se volcó un poquito de jugo y mirá lo que hiciste. Es como que están muy nerviosos. Alterados. Muy nerviosos. Es que pasa que en general la violencia entre los chicos siempre tiene que ver con lo que uno no puede poner en palabras. Por eso es tan importante que te den ayuda, que vayan con un psicoterapeuta, que traten de poder sacar y canalizar todos esos miedos que claramente terminan siendo expuestos como violencia. Piquitos, pero es así. Y como dice Flor, para no seguir, digamos así, espiralizando un espiral en el cual ellos claramente nacieron. Porque vos contás que hace un montón que esto empezó así. Sí, sí. Situaciones de que él en la casa de los padres agarró una a la cena porque se pelea con otro. Y la tira y rompe platos, tazas, vasos. Y mi hijo estaba paradito ahí y él esas cosas no las veía. Situaciones así miles. Pelén, ¿no tenés un abogado que lleva esta causa? A mí me otorgaron un abogado con la primer denuncia. Pero es todo virtual porque no los ve, nada. ¿Y él nunca te dio el asesoramiento de que podías recurrir? O sea, recién el colegio es el que le habla sobre cómo ayudarlos. Claro. De darle ayuda a tus hijitos, ayuda psicológica a tus hijitos. ¿No te ayudó con eso? Sí, sí, ya el año pasado. Pero bueno, como que quedaron en una lista de espera y nunca me llamaron. Sí, de la escuela ellos sí me dieron primeramente ayuda psicológica a mí. Y ahora vos, además de la ayuda psicológica, Pelén, digo, ¿quién te contiene? Porque por lo que te escuchamos hablar, estás ocupándote de que los chicos tengan la atención que necesitan en la escuela. Estás ocupándote de que este tipo no se te acerque. Ocupándote de quedarte en tu casa y que toda la familia de él no te eche. Digo, son todas cosas que recaen sobre vos y vos, ¿en quién te apoyás? En mi familia y en mis amigos. Mis amigas que son las que armaron esto. No, armaron lo público. ¿Quién grabó ese audio? El audio lo grabé yo y el video lo estaba grabando mi hija, la de 8 años. O sea, ¿vos le pediste o fue algo que le salió a ella de...? No, 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 porque la hermana más grande se quedó a dormir en la casa de una compañera y ella le mandaba audios, que lo vio el papá en la esquina y cosas así. Y como a ella le gusta mandar, mirar todo TikTok, esas cosas. Filmó casi como un juego. Me lo pasó recién a los dos días. Claro, lo filmó casi como un juego. Contándole, porque en el primer video, antes de que rompa el vidrio, ella es ahí donde deja de grabar, que se escucha que él pateaba la puerta y ella decía, mira mía, porque le habla a la hermana en realidad, porque el video se lo manda a la hermana. Sí. Para que vea lo que estaba pasando. Lo que estaban viviendo. Ella recién me lo muestra, sí, ella recién me lo muestra el lunes al video. Yo no sabía de que ella había grabado y me dice, mami, yo grabé como estaban los vidrios caídos y todo eso. Incluso a ella, ella deja de grabar porque lo ve al papá que se acerca a la ventana. Nosotros estábamos a oscuras, él no nos veía, pero es ahí donde deja de grabar porque él después rompe el vidrio y a ella le caen, arriba del vestidito de pijama, le caen los vidrios encima en la panza que queda raspada, le queda un vidrio en la mano y un vidrio por acá por la clavícula que se lo saca sola porque me avisó ya cuando se los había sacado. Pareciera como que estos niños se vuelven adultos muy rápido, ¿no? Frente a estas situaciones de tanta violencia. Y se convierten también un poco en sus protectores. Mis hijos adolescentes, en vez de ser yo la mamá, parecían ellos... Claro, claro que es así. Mis papás. Pero lo importante ahí... Porque en todo momento estaban cuidándome. Me imagino, lo importante, Belén, ahí es que ellos puedan entender que eso no es natural, que no está bien que suceda eso, que la vida no es a los golpes, que la vida no es matando a las mujeres que uno ama. Ni a los gritos. Ni los gritos, ni nada de eso. Eso es importante, por eso es muy importante que todos tengan ayuda, vos también. Pero que tus hijitos tengan ayuda porque esos son los hombres del futuro también. Y las mujeres. Belén, es muy conmovedor tu relato. De verdad, con el corazón te deseamos que haya respuesta desde todos los que tienen que responderte para cuidarte a vos, a tu familia. Ojalá que visibilizar este caso también ayude. Estamos tratando todos los medios de la Argentina de visibilizar todos estos casos para que algo pueda cambiar. Te mandamos un abrazo gigante. Sí. Dale, muchas gracias. Gracias, Belén. Gracias, Nachito. Muchas gracias. Flor, la causa la tiene la Unidad Funcional de Investigación, una fiscalía, la 16, de Loma de Zamora, especializada en violencia de género. Hay un juzgado que está interviniendo. El acusado, el que aparece, se llama Eduardo Brumat, está preso, está acusado de varios delitos graves, pero no de penas muy largas. Por eso lo vamos a seguir y vamos a estar atentos. Yo escuché malo, ella dijo que este hombre se estaba muriendo de un cáncer de... Sí, parece que sí. Yo no quise indagar un poco más porque la verdad que, digamos, no entra en el morbo. O sea, enfermo y todo y sigue teniendo la fuerza para seguir golpeando, para seguir amenazando. Bueno, no siempre las enfermedades te convierten en mejores personas. No, no, evidentemente no. Bueno, ya que estamos hablando de estos temas y la verdad que hace dos semanas que nosotros en el programa venimos tocando temas de femicidios con mucha angustia. La verdad que con mucha angustia. Somos tres mujeres acá en el panel y, Paulo, que estamos siempre contando casos que nos afectan mucho, que nos gustaría que tuvieran otra solución, que nos gustaría que esas mujeres nos hayan muerto. Y siempre tenemos la esperanza de que ese va a ser el último caso. Sí, sí, obviamente. O que ese va a ser el punto de inflexión para que algo cambie. Yo creo que las luchas son largas, de verdad lo creo así. Creo que el feminismo en Argentina viene, en Argentina y en el mundo viene de larga data. Hay mujeres a las que les debemos la deconstrucción que estamos teniendo mucho de nosotras. Yo se los agradezco siempre a las mujeres que nos han ayudado a concientizar y a entender que esto es algo que nos compete a todas, que no podemos mirar para el costado, que no podemos mirarnos el ombligo. Nosotros con la revista Gente hicimos esta semana una producción. La revista Gente está haciendo 12 causas, va a ser 12 causas durante estos meses del año. La primera fue Natalia Oreiro con el agua. Cuando me convocaron, que se los agradezco muchísimo, entendimos que teníamos que visibilizar esta problemática cuando empezamos a pensar qué causas, obviamente a mí me enrolan muchas causas. Pero esta me estaba preocupando particularmente y decidí ponerle el cuerpo como actriz, sin querer nada, sin ponerme sobre encima de nadie, simplemente haciendo lo que yo sé hacer. Soy una gran observadora de la realidad, soy una mujer empática, soy una mujer que me afecta muchísimo todo lo que está pasando, que me da mucha tristeza que haya mujeres que mueren todos los días en Argentina. Y desde mi humilde lugar, desde mi lugar de mujer, de actriz y también de mujer social, entendí que estaba bueno ponerle el cuerpo. Hicimos una producción de fotos en las que fue de verdad muy comprometida desde todo punto de vista, con todos los que participaron, pero también creo yo, y soy de las que creen que las batallas se libran en todos los lugares. Gente es una revista muy popular y yo soy una actriz muy popular. Y me parece que a veces también poder enviar mensajes desde lugares así también sirve. Cuando yo hago teatro, cuando yo me subo al escenario, siempre siento que si alguien que vino se va con algo que no traía, la misión del arte está hecha. Y yo creo que el arte, que es subjetivo, ¿por qué es subjetivo? Alguien puede decir, esta tapa no me gusta, esto que se hizo no me gusta. Obviamente todas pueden ser verdades, yo no tengo la verdad. Solo les cuento que como actriz interpreté a una mujer que le pasaba eso, y les juro que lo que me pasó en el cuerpo, porque todo lo que están viendo no fue ni gotas que me pusieron, ni me maquillaban como para que yo parezca, nada. Fue lo que me pasó en ese momento. Sentí el terror, sentí... Trabajo esto de que soy niña, tengo la capacidad de observar las realidades, y le puse el cuerpo a esta producción. Hay que contar también, Flor, que en la tapa de la revista, vos tenés los nombres marcados en tu cara de cada una de las mujeres, que hasta el momento que fue la producción, se habían muerto. Sí, ¿no? Son 58 femicidios al día de hoy, en lo que va del año. Y un poco la discusión, me hago cargo, si se quiere, de toda una camada de mujeres que estamos intentando desde el rol del feminismo, unas con mucha más militancia de muchos más años y otras menos, pero estamos en un momento de mucha deconstrucción de la sociedad. Y la verdad, hay, digamos, quienes a esto, que es una manifestación artística, que es claramente una muestra para ver cómo podés seguir prendiendo luces de atención a mucha gente, hay quienes también lo critican. Y me parece que en realidad está bueno contarles, no solamente esto, sino que también contarles, básicamente, que cada uno hace desde su lugar lo que quiere y lo que puede, y cómo se puede ayudar. Vos dijiste recién algo que es así, Gente es una revista muy popular, yo sí veo a esta gente que hace 10 años te hubiera buscado a vos, Flor, para que muestres el trasero, y hoy te busca para que muestres eso. Yo se lo agradezco. Yo me levanto y aplaudo. Más allá de lo que digan las ideólogas, que parece que tienen todo súper claro y que están de vuelta de todo y que parece que tampoco les gusta esto, pero digo, chicas, estamos en la misma lucha, estamos en un momento de deconstrucción de todas las otras. Y además no existen las verdades absolutas, estamos tratando de despertar conciencias, estamos tratando de que las mujeres puedan salir de los círculos de violencia, tenemos que hablarles a todas. Yo soy muy respetuosa, muy respetuosa al feminismo de base, soy muy respetuosa de las mujeres que salen a la calle a pelear y alzar la voz desde hace muchísimos más años de los que por ahí yo lo hago, porque siempre me sentí una mujer feminista en mi manera de comportarme en la vida, porque he hecho todo lo que quise siempre, pero necesitamos ponerle la voz a aquellas mujeres que no la tienen. Y por eso creo y agradezco que una revista, como es la revista Gente, que ha sido una revista siempre más social, una revista en la que nosotros contamos más cómo están nuestros hijos... No, y perdón, perdón, yo puedo decirte un poco más, ha sido simbólica del machismo. O sea, la revista Gente históricamente ha tenido las tapas, unas tapas que vistas a los ojos de hoy... Yo lo vi, ayer la vi, me impactó, porque desde el arte se puede transmitir, se puede alertar, yo lo hago del periodismo, yo te cuento historias, de hecho, la semana pasada, un datito nomás, hubo una señora que se sentó al lado de Flor, que contaba cómo le habían violado a la hija y no le dieron pelota en la fiscalía. Y fue tan contundente que al rato me llamaron, tiene orden de captura, lo estaban buscando al violador, porque salió acá. Total. Yo lo hago en mi caso, pero desde la contundencia de lo que yo vi en la revista Gente, es muy fuerte. Absolutamente, nos estamos deconstruyendo todos, la revista también se está deconstruyendo. A mí me parece también, Flor, que es claro que tu mensaje es genuino, porque de hecho lo abordamos todos los días acá en el programa, con un montón de casos que ayudan a un montón de gente, a Pablo acaba de nombrar uno, pero ha pasado con otro. También nos podemos equivocar. Es un momento en el que todos estamos aprendiendo, hay muchas mujeres que militan y luchan por la causa mucho más que otras, y de las cuales, como decís, estamos completamente agradecidas, porque sin ellas no hubiéramos logrado un montón de cosas, pero a mí me parece que ya con que esta etapa de gente la vea una persona que necesita, y que pueda verse identificada, y que pueda verse realmente, porque está muy bien caracterizada, que pueda sentirse que ese podría ser un lugar. Además el arte, el arte, de verdad, y lo digo porque me dedico a esto desde que soy muy niña, es un gran vehículo, es un gran vehículo para poder despertar conciencias. Cuando nosotras podemos actuar en el teatro, en el cine, en la televisión, a mujeres que necesitan voz, cuando yo me meto en el papel de una mujer golpeada, cuando yo me meto en el papel de alguien que está sufriendo, yo estoy observando esa realidad y la estoy mostrando. No necesito que me suceda para poder mostrarla, no necesito que... Yo soy una actriz, trabajo de eso, entonces digo, obviamente puede haber muchas... Nadie te está pidiendo a vos otro rol tampoco. También tu mensaje se condice con tu forma de ser y con quien sos vos en la causa, porque eso también muchas veces tiene que ver, porque podés decir, bueno, hay una persona que no representa esta lucha y me parece que en este caso, si hay alguien que represente esta lucha, es una persona que todos los días trata en su programa muchísimos temas que ayudan a un montón de mujeres y que de hecho los sentimos en las redes sociales, en el programa. Todo el tiempo la gente está agradeciendo que se visualicen estos casos. Y yo le agradezco, le vuelvo a agradecer a gente, que de verdad gente puede hacer. Además gente se lo tomó de verdad con mucha seriedad. Quiero contarles que en esta producción trabajaron con ONU Mujeres, con el Observatorio de la Violencia de Género, con el Ni Una Menos. Digo, acá no... Obviamente la nota, yo di mi opinión como mujer, como mujer que pertenezco a esta sociedad en la que me siento absolutamente atravesada por este tema, pero en ningún momento la nota se focaliza en mí. No es Florencia, Peña, no, es la causa. De hecho, les quiero contar la intimidad de la elección de la tapa. Cuando hubo que elegir la tapa, Paco Mármola, quien le mandó un beso, me dijo, yo no quiero que se te reconozca, yo no quiero que vos estés por delante de la causa, no quiero que la gente diga, ay, mirá a Florencia Peña, sino que se ve a una mujer como la que se está viendo, una mujer llena de terror, de... Que si no mira los detalles, no... Te digo algo, uno ve la tapa y no parece... Por eso, y creo que eso es... Me parece que hay algo que tenemos que ir aprendiendo entre todos y con dos temas, te lo digo. Uno es este, que claramente estamos todos tratando de deconstruirnos y de aprender. La sociedad está creciendo y a veces la elite está mucho más lejos de lo que va la sociedad. A mí me parece que vos como... Nosotros como comunicadores y vos concretamente en tu doble rol, porque hay que reivindicar, fuera de broma, y yo de esto lo digo, en público y en privado. A mí me parece que el rol que vos estás teniendo hoy en este programa, en este magazine, que para mí es un magazine emocional, nos atraviesa desde todos los rincones, pero desde la sensibilidad, me parece que es fundamental. Mirá, el feminismo ha tenido muchas luchas en todo el país. Ahora, lo concreto es que hacer rating, mostrando casos y salvándole la vida a muchas de estas mujeres que le estamos salvando a la chica esta que nos lo dijeron. El cambio viene desde el aprendizaje y la educación de distintas formas. La historia que nos dejó en silencio unos segundos a los cuatro de los otros días, de una señora, una chica joven, que dijo, fui al colegio, terminé el secundario, y ahí aprendí cuáles eran mis derechos y qué es lo que estaba mal y qué podía denunciar. Ahí me di cuenta. ¿Sabés la cantidad de personas, de mujeres que están viendo eso a esta hora? Y que lo miran desde ahí. Y que están escuchando y están diciendo eso. Y además, les quiero decir algo obioso. Nos podemos equivocar. En esta revista trabajaron muchas miradas de mujeres. Y hay que entender algo, el colectivo de las mujeres es muy heterogéneo. Totalmente. Y gracias a Dios que es heterogéneo. Claro. Y les puedo asegurar que la mirada sobre cuál debería ser la tapa, cuáles deberían ser las fotos, era tan heterogénea. Había tantas miradas que obviamente que en un momento hubo que acordar cuál iba a ser. Pero digo, hasta en ese punto somos distintas, tenemos miradas distintas, pero bienvenidas todas. Bienvenidas todas. Y bienvenido al debate. Porque esto también se debata en un medio de gran alcance o en varios programas y que se debata y que se analicen miradas y que se piense y que la gente pueda tener su propio pensamiento y construir en función de lo que escucha a ver qué quiere creer o qué no, qué le parece que es mejor o qué no. Me parece que eso fue una verdad. Tampoco nos podemos encerrar en las verdades. O sea, así como hay gente que se encierra en su propia verdad, nosotros tampoco. Y demás está decir que quizás podemos cometer errores hasta en lo cotidiano acá transmitiendo cosas o vayas a ver. Pero me parece que en realidad hay un upgrade impresionante, insisto en esto, entre la etapa de Florencia Peña hace 10 años atrás. Absolutamente. Vuelta de ropas a esta etapa. Y eso es un upgrade y eso es algo que conseguimos y me parece que eso es un avance en esta sociedad que se aplaude. Bueno, y ya sabés, si necesitas ayudas y sufrís violencia de género llama al 144. Esta revista se imprime, esta revista está impresa este mes, la pueden comprar. Es hermosa los testimonios. Están todas las mujeres terribles que han sufrido este año. El 2021, porque también mucha gente escribió y falta fulán y falta vengana. Si es 2021, de hecho, faltan algunos nombres porque cuando se cerró la revista, lamentablemente siguieron los casos. Así que gracias gente por esta oportunidad y ojalá que esta revista logre despertar alguna nueva conciencia. Bueno, lo vamos a presentar a él. Yo lo amo. Él está tan loco, es tan lindo. Me encanta su humor. Con nosotros, Robertito. Vamos. Robertito. Robertito. ¿Quién es el lugar? Bienvenido a Flor de Quilco. Pero qué mona. Qué mona. La banda. Es la banda el color. Sí, sí. La banda del uruguay. La banda. Ay, cómo te van a operar tus. Hola. ¿Te puedo retirar, conductora? Mi azucarera preferida. Le quiero azucarera. Por favor. No, pero míralo. 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 Hola, Robertito. Otro que se está deconstruyendo, pero la ropa. Míralo. Míralo. Bajó un montón de tajos. Míralo. El conti lo puso a galleta. La exigidita. A chupinado, a chupinado. No es otro, nos han cambiado el paulo. ¿Sabés lo que hace? A ver, qué decirle, qué decirle, Por favor, Pablo. No, arregle, arregle. La nueva figura. Para allá. Míralo. 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 Un ángel. Un ángel. Ese está pidiendo pinta. Te sobra pantalón. Está muy bien. Míralo. Míralo. Tengo la foto de la garibota y el que hablan acá. Siempre tan impecable, como Polino. Son los dos impecables. Es mi referencia. Siempre impecables. ¿Dónde me siento? No, no, no te senté. Se toca algo difícil. No, no me va a ir al intragable. Esperá que voy a agarrar mis mis lentes. Mirá que yo conozco mucho de Funes, ¿eh? Allá te hablan. Yo conozco mucho de Funes. Yo también, Robert. Andá a ayudarlo. Estás arrancando programa nuevo el domingo. Sí. Ahora vamos a hablar de eso, pero no vas a dejar el intragable sin contestarlo. Tenemos a Polino, que además 0800 Polino. Hemos arrancado casi juntos. Tengo mucha data del comienzo. Marcelo, te lo pido, por favor, que no me acuerdo. Yo, Marcelo, te juro, es una cosa, es el libro gordo de Petete, pero del espectáculo. Es amigo. ¿Sabés qué tiene? El Polino tiene código. Tiene código. Por eso lo quiere todo. Estoy muy contento porque es la primera vez que voy a conducir un programa acá en el Telefe. Estoy chocho. Muy bien. Porque no me había pasado nada y la verdad que entre el grupo Los Cráneos del Noticiero, El Mayo, El Testán Nobleá, junto con el Turubelki, armaron este taxi chef. Ese taxi chef. Ahora lo vas a contar. ¿Cómo le decís vos? ¿Chef o chef? Chef, ¿no? Chef. No, yo le digo chef, pero vos le decís chef. No, vos le decís chef. Taxi chef. Le decís los otros días que linda que estabas a la... No, estaba con mi querida Belita en casa y dije qué pierna que tiene la Ferencia Peña. Soy larga de pierna y corta de torso. Y torsa de torso. Y torsa de torso. Sí. Bueno, vamos a arrancar. Este primer plato es una cosa espantosa. A ver, entradita. Si no contestás, comés sopa mixta de pescado y gallina. Chicos, esta es una cosa horrible. Bueno, escúchame, viviste un momento incómodo en tu debut en el noticiero de Telefe en un refugio de perros. Sí. Contame de alguna nota en la que hayas pasado peor que en esa. Hay tantas cosas. Prefiero tragarme el pollo o el pescado. ¿Tenemos video de esto? A ver, ahí está. Esto es lo de los perritos. ¿Qué te pasó ahí con los perritos? ¿Qué pasó? Fuimos a hacer un móvil con una chica que aparentemente era rescatista pero era acumuladora serial de perros. Ah. Tenía 120 perros, literal. ¿Te empezaron a...? No. No, no, no. No, no, no. Mirá esto. Ah, no lo había visto esto. Pará, pará, pero pará. ¿No lo viste vos? ¿Pero qué le hacías? ¿Cómo un zambio? ¿Le hacían como un fuera, fuera? No, te cuento. La dueña de los perros estaba dentro del remis y me dejó con los perros solo y se piantó. ¿Qué? Los perros respondían a la dueña. ¿Qué? Mirá qué agilidad. Mirá, mirá vos. El remisero. Muy bien. Y el remisero te dejó solo. Es espectacular. Me dejaron solo. Era la reina de los perros. Pero escuchá una cosa. Salió en España y todo, aunque un reportero... Robertito ha sido comida por las perros. De veras, me llamaron y todo fue. Escuchá, ¿y tenés alguna así que hayas tenido? He pescado a muchas personas infragantes. ¿En serio? He encontrado parejas de trampa en mis primeros móviles. No, contá alguno de esos. Sí, un empresario muy conocido estaba en un bar de Punta del Este y apareció con la cámara y me dijo... Yo pensé que me saludaba de la cámara. No, no, no. Y me dijo a la cámara y me dijo es mi hermana. No. No. Le dije, qué diferente. Qué distinto. Es de otro matrimonio de mi padre. ¿Es empresario o qué rubro? ¿Qué rubro era? ¿Con modelo? No, inmobiliario. El inmobiliario y ella una hija muy famosa de Van Watt. ¡Ay, Dios! Después me invitaron al casamiento. ¿Es un señor del deporte? ¿Ah, después te casaron? Sí. Ah, bueno. ¿Dónde lo podés contar? No, porque la mujer de él no sabía que estaba en... Pero ya prescribió. No, no, hay que tener códigos, Nancy. Bueno, que dejémoslo acá. Dejémoslo acá. Vamos con la subida. Si no comes... No, esta... Comes canapé de polenta con almelada y dulce de leche espolvoreado con comino. Bueno, dijiste que llegaste a repartir pizzas y que una vez le llevaste a un famoso y no te dio propina. Sí, es verdad. Danos al menos sus iniciales. Es un modelo muy conocido. Ay, no, que ya... Ahora es... Que a veces... Que a veces conduce por ahí simpático, pero bueno, en ese momento le costaba alargar la guita, ¿viste? Porque hacía mucha campaña, mucha cosa, mucho torso. Quiero saber. Mucho torso. Mucho torso. Conductor. Y yo venía de Mendoza y dije, bueno, voy por la puerta principal. No, flaco, andate por el servicio. Y subí y me dice, Tomá, yo decía Robert Uva porque era de Mendoza. Entonces dijo, vino el Robert Uva, llamó a la pizzería quejándose porque yo me quedé esperando la propina. No, me estás jodiendo. Y no hubo propina. Y bueno. ¿Es una persona que tiene muy marcados a en aquel momento? Ahora, ¿conduce un programa de moda, Sí. A veces sí. Ah, bueno. Sí, pero recién empezaba y ni se acuerda que fui yo. No, no. ¿Podemos dar las iniciales? Atendió un... Ah, te atendió. ...entraje de baño y... Las iniciales nada más. Las iniciales nada más. No, no, no. Sí. Pero no pasa nada, sí, lo Robert Uva. H, 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 H. Sí, ya está. H. Bueno, ok. No, no hay muchos modelos. Ok. Acá cuando se nombran amigos de la casa, sana, sana, sana. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Listo, cuidemos a Robertito. Cuidemos a Roberto. Qué asqueroso. A ver. Bueno, si no contestás, comés intestinos abusanados con ketchup. Qué lindo. He comido cada cosa. contame algo de Nicole Neumann que solo vos sepas. No. No puedo porque pasó acá. ¿Cómo que pasó acá? Cuando trabajamos con Nicole Neumann juntos en el Tardes Nuestras. ¿Dónde? Tardes Nuestras. Porque ya habla así. Yo entro, ay, no, lo puedo. Entro a maquillaje y sentí como, oh, un vado. Es muy fuerte lo que voy a decir. No, no, no. Y dije, ay, pensé que había tenido sushi. No, no era sushi. ¿Qué era? Y de repente, cuando estábamos recibiendo a muchos invitados, ¿qué te está pasando? Yo te juro que nunca había sentido ese olor. Al aire no lo cuentes, Robert. Bien, entonces. ¿Esto está chequeado? No. ¿Y entonces? Y cuando vino, vinieron varias personas, yo la miro a Nicole y me hace, y le digo, y ahí nos dimos cuenta de dónde venía. No, no era Nicole. No. Y no sabíamos dónde iba a terminar. Un invitado traía un algo que yo no había sentido y como lo hacíamos en la terraza, volaba mucho el viento y yo sigo, ay, es lo mismo que sentí en el camarín con el maquillaje. Me dice, ella me hacía como que no. Ah, o sea, que estamos hablando de otra persona. De un invitado al programa. Ay, tuve un miedo. Juramos con Nicole nunca decir quién. El nombre, pero dame, pero decime rubro. Es imposible. Decime rubro. No, no lo digas, pero decime rubro. No, no trabajo nunca más en la televisión. Olor a sucio. Ah, es tipo, estamos hablando. dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Hombre o mujer, nada más quiero saber. Un hombre. Un hombre. Un hombre poderoso. Y el hombre, el hombre es, fermenta más. Hay que decir todo. Hay que decir todo. Digamos todo. Me parece que venía de alguna actividad. Me parece que es el tema. Claro, mira, bueno, olor a él. Era olor a la compañía. Ay, Dios. Bueno, si no contestás, comés hígado, olor a quemado. Hígado de cadáver, con mayonesa y roqueforte. Voy a hacer la pregunta te doy un consejito. Sí, ¿Y cuál fue el canje más berreta que hiciste? Fue, yo pensé que era un hotel y llegué a un lugar divino, San Martín de los Santos y llego así, bueno, todo con mis botas negras en invierno, tapado y toda la cosa. Le digo, ¿dónde está el hotel? Dice, está en la entrada de la ciudad. Ah, ¿dónde? Cerca de la estación de servicio, de verdad, le hice así. No, no, Era un hotel alojamiento, por supuesto que yo no había leído, nunca había estado, de veras, porque siempre tenía mi casa y cuando llego, me dice el tipo, mira, ¿qué cuarto querés? No, pero señor. Pero este era un hotel. Me dice, no, no, estamos sobrepasados en San Martín de los Andes y no nos queda este lugar, es divino, me lo habían dejado para mí solo, el hotel, no había nadie. Ah, bueno, está bien. Un gesto. ¿Y sabes cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Es la alpinista. Bien, bien. Te juro, de verdad, estuve solo, divino, ponía los esquíes en la entrada, las botas, nadie me miraba. El alpinista es lo más. Divino, sí, sí, saludo. Oscar, el duende es Oscar. Me encantó, Oscarcito, quiero ir a la alpinista, pero con otra gente. Parnocco. Si me lo cerra, ¡eh! ¡Ay! Me ladra, me ladra. Ay, está en el auto, me muevo al auto. Robertito Funes Mori. Robertito Funes Mori. Toma los zapatos, te lo pido. Ay, vení, mostrá. Escuchá, por favor, vení, vení, mirá los zapatos de él. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Un, un loro. Yo me traje una pico de loro. Estaba cambiando el PVC del inodoro. Digo, se puso el loro, me pongo la pico de loro. Es espectacular. Es espectacular. Muy buenísimo. Escuchate, son las de Benito Fernández. Estas son las de Benito Fernández, ¿Por qué vos haces así, no? Vos intervenís. Yo intervengo, son de intervenir. Yo intervengo, sí, sí, sí. Es espléndido. Sí, es espléndido. Vengo chupinadito. ¿Viste a Punta del Este? Sí. Ni Jordano estaba este año, ¿no? No, fui el año pasado. Cambié, cambié el barilón. ¿Ni vos fuiste este año? Estaban todas las Cotevá, en el Lago Moreno, ¿viste? Los cuatro eran. No, eran todas. No había nadie. Sí que había gente. ¿Ah, sí? Estaba lleno de gente. ¿Lleno de uruguayos? No, lleno de argentinos. Estaban en el Lago Moreno. Ay, yo fui y no encontré a nadie, en el Lago Moreno ninguna. Me rasqué con la mano esa gigante acá, me rasqué las velines así. Agradezco a la gente del Yao Yao que me invitó a la pasión. Ah, vos sí que la pasás bien. Después te quejás de Oscarcito que te metieron en el hotel. Bueno, pero hemos tenido de todo. Bueno, ¿cuál vez? Puede responder. A ver. ¿Roberto Funes o Robertito Funes Mori? Sí. ¿Qué vamos a ver? También el arroz niño. Si no contestás, mondongo negro. No, el mondongo no me gustó. Bueno, una vez piropeaste a Pablo Echarri al aire, aunque decís que no te gustan los famosos, si tuvieras que elegir uno para tirarle a los perros, ¿cuál sería? Que no sea Pablo, ¿eh? No, no, Pablo ya pasó. Con Pablo ya, viste, nos rasgamos las espaldas. Ay, mirá vos. cuando Jaime Bailey era más jovencito. Jaime Bailey. Oiga. Cuando era más jovencito. ¿Qué pasa? Cuando arrancó. Cuando estaba acá. A los 18 recién cumplido, porque después. Cuando vio a la Argentina. Acá a la 9. Te clavás cuatro Bailey si le entras a Jaime Bailey. No, no, no. Es chanta, es chanta. Robertito, te... te tirá una de ahora. Te tirá una de ahora, Robertito. Te tirá una de ahora, te tirá una de ahora. Te tirá una de la tribuna, Robertito, te tirá una de la tribuna. Aparte, Jaime Bailey ahora es una abuela. No, estaba diciendo cualquier cosa. Y sí, hablaba... Bueno, argentino. Está colorado. Te pusiste bordo. Buxia. Hoy está. Está mi madre del otro lado, ¿entendés? Soy una provincia. Lo importante es que el colorado se combina con el azul. Conocidas y Patricia, no puedo decir mucho. Mi madre me dice negro, por favor, cuidad. Pero con Pablo Echari siguen los... Sí. con Pablo Echari buena onda. aparte que llega un punto que la duda va. Por ejemplo, Nacho Greco, tu productor. ¡Opa! ¡Mira Nacho! Nacho Greco. Nacho, Nacho. No te escales, Nacho. Con la Clementina. Es como el Echari. Con Clementina. Ojo, es como el Echari de la producción. Con la Clementina. Y te dice que en unos años él va a ser para los osos. Me lo dijo recién. Yo le dije, hagamos de timón y pumba, le digo. No es problema claro. Ya vienen pidiendo pistas. ¡Wiii! Sí, hace gato. Bueno, si no contestás, comés talón de vieja, berenjena, cruda y amarga. Ya quiero eso. Florencia, cocina. Te diste de baja en Instagram en un momento. Un mes, un mes, exacto. Y volviste. Sí. ¿Qué fue lo peor que te dijeron en esa red social? ¿Para qué volviste? ¿Por qué te diste de baja? Porque me cansé de la obsecuencia. ¿Cómo? Porque vi mucha cosa, mucho agradecimiento, mucho taggeo a gente que me pusiste acá, que me pusiste allá. Entonces, de gente de mi entorno, dije, ¿para qué voy a enterarme yo del chupamedismo de otras y de otros hacia otros? ¿Y la teoría te duró un mes? No, porque dije, no, además, como tenía vacaciones, me fui al campo con la molusca, mi amigo la molusca, dije, apagamos todo molusca, mejor. La molusca, mejor. Me gustaría conocerla. Para que le mande un saludo. Gracias a Mercedes Luranchorena por haberme recibido en tu campo, gracias. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, por favor! ¡Todos doblete! ¡Ah! ¡Por favor! Nosotros vamos a gallinero. ¡Ay! Nosotros, ¿qué nivel? Estuve ahí, en la Azucena, y en la morocha. Escuchá, ¿y al mes que te pasó? Al mes no, necesitaba canje. ¡Ah! Claro. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Todos vuelven, todos vuelven. Comerte el pie de Ale Maglietti, que vino antes de ayer y dice que tiene un pie que es para ocupar. Pero, no sé, venía el canje a la calefacción central, entonces lo tenía que agarrar. Claro, mi amor. Es que, hay que tenerlo, si no ahí. Hay que tenerlo ahí. Claro. Poneguita y un poquito. Claro. Vamos y vamos. Aprendí de vos, porque te sigo. Mi amor, yo soy la puta ama del Instagram. ¡Vamos! Yo soy la puta ama del Instagram. Muy bien. Bueno, si no contestás, comés tentáculo de pulpo con salsa del fondo del mar. paté y pedacitos de ajo enteros. Una cosa espantosa. ¿Cuál fue la mentira más grande que dijiste en los medios y quedó como una verdad? Bueno, esta era, ¿cuál fue la mentira más grande que dijiste? Estoy acordándome, pero es que no me acuerdo. Ah, sí, puede ser. A ver. Que me dijeron que había estado en un lugar y yo dije que no y lo pusieron por todos lados y finalmente era cierto, pero yo siempre, y voy a decir que no. Aunque esté el video. ¿Un lugar cómo? No, no hay video, hay fotografías. ¿Qué lugar era? El sur, la Patagonia. Ay, pero era con alguien especial. Ah, famoso, famoso, famoso. ¿Te habían encontrado? No, me invitaron a tomar el té. Ah, muy bien. Es como escondido, Roberto. Mucho escondido todo. Misterioso. Misterioso. Es misterioso. Bueno, vamos a hacer la última. A vos se te dio para preguntarle de las figuras del espectáculo. A mí me encantaría preguntarle los tiroteos en la clase política que ha tenido Robertito. ¿Tuviste tiroteos en la clase política? Robertito. Hoy está vestido de la banda y buccia, Robertito. Fui correteado en el patio de las palmeras. No, no. No, Robertito, no. ¿En qué gestión? Y en la de Méndez. ¿Fuiste correteado? Sí, correteado. Había un secretario que era Manola Árrega como poco. No, no, no. Ay, no. Nancy sabe todo. Porque Nancy venía con su pelo carrera a los Araceli González y yo trabajaba para la jefatura de prensa con Eduardo Bausá. Recién llegaba de Mendoza. Él era cadete. En la UCA estudiaba periodismo y tenía 21 años, ¿me entiendes? Y aparecía la Nancy Paso siempre con su libretita y todo y aparecía siempre un secretario privado de ese lugar. Y siempre pedía la misma bebida cola al mismo horario y pedía que se la llevase yo. Le dije, yo no trabajo. Justo bebida cola pedían la mierda. Y un día me dijeron que ahora hasta después de hora me dijeron que ahora hasta después de hora y salí corriendo a la sala de periodistas porque le pregunté a un periodista ¿está pidiendo vos sabés algo de esto? Me dice. Moni, ¿vos sabés algo de esto? De repente no había nadie en el patio de las palmeras. ¿Viste que hay un palco? No. El bosco, la bebida cola, el damasco. Vamos para acá. Era la indirecta que le tiraba. Sí. Le pedía que le lleve la bebida cola. Después me invitó. No, 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 no. Y viajamos. Dios mío. Y terminé bailando la cachaca. Me fui y terminé bailando la cachaca. Escúchame. Bueno, ahora si viene la última pregunta es la pregunta incógnita. Sí, claro. Vos no sabés lo que hay adentro. Así que si contestás o no, si contestás, buenísimo. Y si no contestás, no sabés lo que te tenés que comer. Para que baje el agua. Sí, este también podría haber sido... Bueno, no sabés lo que te tenés que comer si no contestás, ¿ok? Así que te conviene contestar. Claro, me estoy. Bueno, trabajaste en Casa Rosada en el sector de prensa. Sí, es verdad. Justo, estaba justo en el linkeo. Se linkea, se linkea. Contanos algo que hayas visto en ese lugar que nunca te hayas atrevido a contar. Spires. Bueno, algo que hayas visto que dijiste y esto... ¿Qué hice? No, ¿qué vi? ¡Opa! ¿Qué hiciste? Bajé a la enclanada del Salón de los Bustos. Sí. Ay, ¿cómo lo estoy yo ahí? A cierta hora se armaba la reunión de muchas y muchos empresarios y me dicen tenés que pasar a buscar a una señora. ¿Por qué? Hay que acompañarla al despacho de Carlos. Sí. Claro. Ay, qué lindo esto. Y yo bajé y la acompañé y fue muy amorosa y nunca más la volví a ver. Mentira, la vi. La llevaste al despacho y cerraste la puerta. No, no, no. La llevé a la sala de espera y ella conversó. Venía acompañada, no venía sola y me dijeron vos no viste nada acá. Para, para. Venía acompañada por alguien más femenino o venía acompañada por un sexo masculino. No, no. Venía con otro señor. No, venían a hablar de temas complicados. O muy pertinentes para ese momento del país. Entonces, yo nunca había visto a esa mujer y fue de lo más educada, elegante y me dijo, el día que me quieras hacer una entrevista yo te doy la nota. Y fue mi primer trabajo práctico para la UCA. Ahora, discúlpame, la Casa Rosario. Pará, pará, pará. ¿Quién fue? La señora Amalia Lacroze de Fuertabao. ¡Ah! Mira, Amalita. Muy bien. Oh, no. ¿No iba? Exacto. Debe estar contando. No, Amalita en esa época, hay que decirlo. Era el grupo de los ocho. Era el grupo de los ocho. Claro. El grupo empresarial que, digamos, sostuvo bastante de la primera parte de Menem. Pero también es cierto, digamos, que después hubo, digamos, participó en muchos viajes de Menem. Estuvo muy, muy al lado de Menem. Y le pedí, le dije, señora, si usted alguna vez me da una entrevista y fue muy amorosa, me citó ahí sobre la Avenida Libertador con su secretaria y me saqué un 10. La primera entrevista que me da a un periodista que no conocía, una amorosa. Muy bien. Un beso, Amalita. Estamos esperando una historia de sexo. No, eso no. Bueno, Robertito, gracias. De nada, muchas gracias. Gracias por el humor que le ponés todos los días a la gente. A la mañana con la Avenida te vemos. Gracias. Escúchame, contanos lo del domingo, entonces. Bueno, muy contento este fin de semana, este domingo, después de MasterChef Celebrity, el eliminado, se sube al Taxi Chef. De una. Allí cuenta todo. Las devoluciones, lo bien que la pasó o si no la pasó también, habla de los jurados, habla de los participantes y un poco de su vida porque el trayecto desde donde sale de Telefe hacia su lugar de destino es el Taxi Chef. Es un verdadero confesionario. Me encanta. Vuelve este domingo después de la gala, Taxi Chef con Robertito. Escúchame, este año quiero hacer teatro con vos y volver. Puro por hacer teatro con vos. Ay, bueno. Buscamos un papel. Uno que no me quiere entrar y quiere hacer teatro. Bueno, siempre me quieren entrar y parado me quieren entrar. Uno que me pide hacer teatro. Muy bien, muy bien. Nos estamos todos deconstruyendo. Pedirle una bebida a cola y no sabes cómo termina ese teatro. Con cable, quedate porque ahora te vas a chupar los dedos porque viene Piquis y Politequis a cocinar. Bueno, después del crumble de manzana de ayer pues... Hoy les traigo un rico moussacá. Desde Grecia les traigo la receta para cuidarle el lugar a la China la mejor cocinera. Acá, Arriba. ¡Opa! Es la brinca, el chiste del canto. Sí, no te sirvió. ¿Qué es la pata? ¿Viste que era cantante? Era cantante. Finalmente era cantante. Yo me era en Punta del Este, estaba haciendo un móvil y pasa un hombre llevando unos vestidos en la playa. Yo, amorosa, me dio el móvil larguísimo, fue como de 20 minutos. No sé en qué momento me llevó, me sacó los 50... Ay, me gusta ese. Yo pensé que era el chiste. ¿Te sacó los 50 dólares? No, se puso el vestido y se lo llevó. ¡Y se lo llevó! Ahora después del corte lo vamos a hacer a Vicky cocinar, pero cantar de nuevo la canción porque quiero que la cante. ¡No se muevan, que dice ahí ya volvemos con plan de equipo con Vicky cocinando! ¡Ya venimos! ¿Están listos para divertirnos un rato de la mano de Coca-Cola? Yo sí. A ver, nombres con... Daniel, comidas, dulce de leche, objetos, dado, escaneá el código que aparece en pantalla y animate a jugar con tus amigos y familia. Coca-Cola, juntos para algo mejor. Arrancamos con tanto silencio. Sí. Yo dije... ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! ¡Qué silencio todo! ¡Masuelo se ha venido al baño! ¡Ay, joven manos de tijeras! Bueno, acá estamos con el colo que viene de ayudante de mi simbolista. ¿Qué vamos a cocinar? ¡Vamos, colo! ¿Están preparados para comer rico? Sí. ¿Y entender mucho? Sí. ¿Cómo se hace? Bueno, este es el plato que no hiciste en las finales, ¿verdad? Sí. Con este no llegué. No llegaste. Así que lo voy a traer acá. Es un pastel típico de berenjena. Se llama moussaka. Muy fácil de hacer. Ay, la moussaka griega. Acá es el viejo. Muy bien. Es muy fácil de hacer. Y para los ansiosos que no aguantan, les traje el comboloy que es para jugar con las manos. ¿Eh? Ah. A los que les gustan jugar con las manos. ¿Viste que la comida no se te hace? Los que les gusta jugar con las manos que salgan del baño y agarren el comboloy. ¿Cómo se llama eso? Comboloy. 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 Bueno, Polino, ¿vos jugaste con el comboloy? Todavía no. Hoy voy a empezar a jugar con el comboloy. Cuando termine el programa me voy a dedicar. Bien típico de eso. Marce, mientras cocinamos acá, primera gala de eliminación. Se viene la primera gala de eliminación este domingo a las 22. Vamos a repasar la placa de quienes están con un pie casi en la calle porque uno de los que vemos acá en la placa se va a ir este domingo. Así que ahí están buscando el señor Masterchef. Ya me va a ubicar la placa. Me están todos. Quiero felicitar. Ahí la tenemos. En peligro, Sol Pérez. En peligro, Andrea Rincón. En peligro, el loco en peligro. Los dos locos están en peligro. Guarda, epa, epa. Daniel Araos, Canigia, Cae y Fernando Carlos. Uno de estos el domingo se va. Primer eliminado. Primer eliminado el domingo la primera gala de eliminación. Y ayer fue una gran noche para Fedeval porque el día anterior lo habíamos criticado porque había sido el peor plato de la historia. Ayer fue el mejor plato, subió al balcón con su delatán blanco y nos acaba de mandar un mensaje. Flor, vamos a escuchar a Federico Val. Por favor, a ver si ya lo tenemos. A ver. Hola, Flor. Hola a todo el equipo. Qué noche, la noche tremenda. La verdad que sí, muy emotivo porque ese es el lugar de mamá. Yo solamente estoy reemplazando y cuidando el presupuesto. Ya tiene muchas ganas de volver. Pero bueno, ayer fue una noche genial, mágica. Así es mi paso por Masterchef. Siempre fue así. La temporada pasada igual, todos altibajos. O soy el mejor de la noche y subo al balcón como ayer o me va como el traste como el martes pasado que también hice el peor plato de la historia en mi paso de la temporada anterior también. Nada, ese besugo me salvó la vida, hice un pescadito, le seguí mucho los pasos, todos los consejos que me dio de hablar, así que ve tu corazón, amor por siempre y bueno, nada, la piñeta me, creo que cuando vi el pescado dije pescador, agarré la piñeta del pescado y fui por eso. Así que ahí seguimos en competencia. Genial. Bueno, muy bien. Está cuidando muy bien el lugar a Carmen. Le mandamos un beso a Carmen que hablé el otro día y se está recuperando muy bien, así que beso grande. Qué bueno, Carmencita. Próximo domingo, 22 horas, gala de eliminación. Veremos quién se va y después el programa de Robertito. Claro, Taxi Chef. Taxi Chef. Extreno. El confesionario. Bueno, qué nervios. ¿Qué estás haciendo, Vicky? Estoy dorando las berenjenas porque esto es todo a base de berenjenas. Ya las curé con sal, primera base de papas, mucho aceite de oliva. Sí. Las haces en la sartén, las berenjenas y las papas. Sí, todo se dora. Y vamos a poner un colchón de papas, a la inversa se ponen las berenjenas. Entonces serían papas, se los muestro, así lo hacen en casa. A ver, completamos con berenjenas. Mirá qué rico esto. Sí, es genial, rápido hacer. Están bailando griego ahí atrás. Ahora rompemos plato. Cocina posta. Miren los celulares, vamos. Después, después de la papa y la berenjena. Tiene que dedicarse a eso, un restaurante. La salsa de carne, que el secreto que es griego acá es porque lleva pino tinto y canela. Ah, muy rico. O sea, lo haces como harías cualquier poloñesa, pero le metés canela y vino tinto. Ese es el toque. Perfecto, ese es el toque. Y arriba vamos con la otra parte de berenjenas. Qué rico, miren esto. Mucha berenjena. No, escuchá, ¿qué le pusiste? Esto blanco que le pusiste recién. Ay, qué rico. Y que es muy buena, gratinar y al horno y en cinco minutos tenés el mejor musaca. Pero es espectacular. sí. Vamos, Nena. Dame la receta, Mariano, dame la receta, Mariano. Vamos con la musaca de Vicky griega. Para seis personas, más o menos, dos berenjenas, 400 gramos de carne picada, una cebolla, una zanahoria, una botella de tomate triturado, vino tinto, medio vaso, caldo de carne, medio vaso, tomillo seco al gusto, sal y pimienta a gusto, queso parmesano, salsa bella mel y papa opcionalmente para la base. Y acuérdense de la canela y el vino tinto en la salsa. Qué rico que quedó. Muy bueno. Y lo que traje que es genial es el uso. El uso, claro. Se acompaña con anís griego. Sí. Bien, Vicky. Yo soy a probar comida y bebida griega. La semana, qué buena onda. La semana que viene, entonces, ¿qué día va a estar, Vicky? Lunes, jueves y viernes va a estar cocinando bien con nosotros. Lunes, miércoles y jueves. Ah, ok. Recalculando. Ya te estaban abrochando. Va a estar cocinando con nosotros, Vicky. Me encanta tenerme acá. Esto es riquísimo. Bueno, Agustino, le agradecemos que nos viste a nuestro divino... Robertito, nos vemos en el rato. El domingo, los espero. Gracias por todo. El domingo, Max y Jeff, nos vamos. Buen fin de semana para todos. Nos queremos buen fin. Nos vamos a comer la comida de Vicky. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.